Vos decías bien que Talleres tuvo muchas en el primer tiempo y Chaca tuvo muchísimas en el segundo, las chicas que bailaban, Insuba que miraba a su equipo debutaba en el banco de la T en un partido realmente interesante la primera va a tener Cuevas de Zurda, tirándose al piso, no puede después el rebote en Bernacchia y vas a ver por qué el partido fue muy interesante porque hubo muchas situaciones esta es de Milla, este juega bien engancha, vuelve a engancharla, hace muy bien define derecha gran definición la pelota en la parte externa de la red Chaca avisaba lo va a tener a Trulet por derecha engancha, mete centro y el que manda con el cabezazo a la red es justamente Cristian Milla este buen jugador que tiene el equipo de San Martín que a los 29 pone el partido 1 a 0 gran centro de Trulet buen cabezazo, la cosa estaba bien para el equipo funebrero que generaba situaciones otra más Penta Grosso, abajo con muchas situaciones gol, con un partido abierto con tres goles pero con muchísimas llegadas muchas llegadas las dos Rivera Bernacchia que saca la pelota al córner tocando y a partir de acá Chaca empieza a generar ya en segundo tiempo con Ponce y con Figueroa que jugaron un gran partido igual que Milla Ponce que arranca Figueroa que va a buscar ahí toca Figueroa al 10 la pelota se va cerquita era complicado para la T perdía por uno pero generaba alguna situación como esta de Borghelo va a meter derechazo no puede empatar Talleres por poco la cámara se queda con Bufarini que después se fue expulsado pero había sido claramente Borghelo hasta que a los 13 la baja Borghelo aparece Cuevas mete la derecha y Talleres el equipo de Córdoba empata uno a uno para el delirio de su gente más de 15.000 personas se han echado todo para ver al equipo de Córdoba es bien Borghelo bien Cuevas con la puntita la cosa estaba uno a uno y la semana pasada lo habían insultado porque habían hecho un penal el ex hombre Vélez Alcaraz dibuja esta gran jugada toca por el costado limpia dos hombres define de zurda golazo de Alcaraz que se emociona y la verdad creo que no sabe cómo gritarlo mirá cómo se queda ante el festejo de sus compañeros golazo de Walter Alcaraz ahí toca ahí va a buscar el zurdo definición para el Funo Hebrero que a partir de acá tuvo las más claras otra vez la va a tener Milla para definir por afuera no puede encima Talleres perdía 2-1 se va a quedar con uno menos expulsión acá para Buffarini lleva al Rubio después otra más para Chaca una buena jugada de Ponce tapa bien groso cuando se lo proponía generaba situaciones y fíjate esta jugada Gonzalo a ver quiero ver si vos ves offside acá la baja Milla aparece Gazzardo define parece offside pero vamos a ver la repe la repe de costado hay claramente un hombre de Talleres habilitando desde el otro sector acá no se ve y ahora mirenla de nuevo Milla a la baja llega Gazzardo le roba pero miren al fondo hay un hombre de Talleres no pero además se está picando atrás el jugador por eso está detrás de la pelota aunque no haya nadie exacto que no lo había también está bien Valía Chaca no pudo en esta van a un lado y Alustizia tiene una más engancha este buen jugador de zurda de derecha no puede Chacarita mereció un poco más de suerte terminó ganando 2 a 1 se trajo 3 puntos muy valiosos el equipo de San Martín